¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Esta es una prueba de audio. Por favor, confirmar que se esté escuchando correctamente a través del panel de preguntas o del chat. Hola, muy buen día. De este lado, Praman Espinosa de Simón. En un momento más comenzamos. ¿Qué tal, Germán? Muy buenos días. Se sigue conectando todavía gente. Ya me confirmaron que sí se escucha correctamente. Nada más ahí falta compartir la pantalla. Perfecto. Me sale desabilitada la opción de mostrar la pantalla. No sé si tengo control. A ver ahí, Germán, por favor, intenta de nuevo. Ahora sí. Perfecto. Me imagino que ya pueden ver mi pantalla. Sí, por favor, de las personas que ya están conectadas, confirmar que sí ya están viendo la pantalla de favor. Sí, ya me están contestando ahí que sí se está viendo. ¿Qué tal? Muy buenos días. De nuevo, yo me presento. Mi nombre es Adrián Alarcón, del Departamento de Ingeniería de Networking aquí en Cisco. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Germán Espinosa de Simón, que nos va a impartir este webinario. Sí, Germán, muy buenos días. Muy buenos días, Adrián. Muchas gracias por el espacio. Y aprovecho para agradecer a Cisco, nuestro distribuidor autorizado de la marca Simón en México. Me presento también su servidor Germán Espinosa. Estoy como gerente regional de ventas para México, soportando todos los requisitos de nuestros distribuidores, de nuestros canales integradores, usuarios finales directamente, para todas nuestras soluciones de conectividad. Y entonces, si no esperamos a alguien más, tú me indicas, Adrián, si comenzamos la presentación. Sí, ya podemos comenzar, Germán. Gracias. Perfecto. Muy bien. Paso a pantalla completa. Espero se vea adecuadamente. Muy bien. En nuestro webinar, titulado Soluciones de Conectividad de Tecnología de Información y Comunicaciones, de Simón, vamos a abordar los siguientes temas. Nuestro contenido va a ser una pequeña introducción de quién es Simón, nuestra experiencia en conectividad. Y después, un pequeño tema de diferenciadores y soluciones en sí, o precisamente, cuáles son esas fortalezas que tenemos como fabricante de soluciones de conectividad. Después vamos a ver brevemente también el tema de estándares de cableado estructural y cuáles son esas tendencias tecnológicas, ¿verdad?, que se están presentando hoy en día. Bien, vamos a revisar los sistemas de cableado de par prensado blindado, es decir, los sistemas de par prensado de cobre. También las aplicaciones Power Over Internet y su relación con el Internet de las Cosas, que va a ser también un tema importante central de esta presentación por todos los nuevos dispositivos y aplicaciones que están emergiendo y que van en aumento. Después veremos relacionado con este Internet de las Cosas y diferentes dispositivos, la convergencia, es decir, cómo vamos a poder optimizar nuestra infraestructura con estas aplicaciones IP, poder llevarlas por un mismo cable, por una misma canalización, pero con base en un diseño sonificado, ¿verdad?, que vuelva a tomar una importancia en lo que es el cableado estructurado. Soluciones de fibra óptica, lo que llamamos plug and play, es decir, soluciones preconectorizadas de muy alto desempeño y rápida terminación, muy rápida implementación, así como las soluciones de muy alta densidad para, por ejemplo, centros de datos. Gabinetes y la parte de la administración y la parte de la administración, organización del cableado, los tipos de accesorios con los que cuentan estos gabinetes, ¿sí? Y después la sección de Power and Cooling, que cuando decimos Power and Cooling se refiere a nuestras PDUs o barras de contactos, que también tenemos nuestra solución, SIMON, y en lo que es Cooling, en enfriamiento para dejar en claro, ¿no? Obviamente no tenemos equipos de climatización, sino que hablamos de enfriamiento pasivo, ¿verdad? Desde placas ciegas para evitar fugas de aire, sistemas de contención, etcétera. Y por último, revisaremos rápido las herramientas SIMON, por ejemplo, el catálogo en línea, algunos configuradores, herramientas que le sirven para sus diseños del día a día. Bien, perfecto. Con el primer tema de introducción, vamos a hablar un poquito de SIMON. No me voy a alargar mucho en este tema, pero quiero que sepan ustedes que SIMON no es una empresa nueva, es una empresa que tiene más de 113 años de existencia, pionero en el área de telecomunicaciones. Fuimos los primeros en fabricar un bloque tripolar para telefonía. Y bueno, de ahí nuestra carrera en telecomunicaciones. Y liderazgo tecnológico de SIMON se basa principalmente en que todos los componentes, cualquier componente que ustedes vean de SIMON es diseñado en casa, es diseñado 100% en nuestros laboratorios, y que además de contar con más de 400 patentes de calidad estructurado, tema importante, ¿por qué? Porque SIMON es una empresa que reinvierte bastante en desarrollo e investigación. También estamos altamente comprometidos con la estandarización, ¿verdad? Es decir, con todas las normas de calidad estructurado. Por ejemplo, nuestro CEO John Simon es quien representa a la ANSI TIA en los comités internacionales de normas. O por ejemplo, otro gerente técnico para Latinoamérica es quien representa a toda Latinoamérica en los congresos de la ISOJEC, los congresos internacionales también de estandarización. Otros compañeros también son presidentes de VIXI México, aportan también el IEEE, inmersos, al igual que un servidor, y crea, por ejemplo, asociaciones para auditoría y certificación de datos. Entonces, ustedes tienen ese respaldo tecnológico y esa experiencia en lo que es normalización y estandarización. Tenemos servicios especializados, es decir, no únicamente somos un fabricante que vende cajas de cables, ¿cierto? Sino que también tenemos servicios. Por ejemplo, GPS es un servicio de proyectos globales. En términos muy sencillos, es un servicio que hace sentido para todos aquellos clientes que tienen múltiples sucursales, es decir, imaginemos, el caso de éxito a nivel nacional en México es con grupo modelo. Imaginemos cuántas sucursales, bodeguitas, oficinas tiene por toda la República, ¿en dónde requieren cableo? En algunas pueden ser una cantidad considerable de nodos, pero en algunas otras localidades pueden ser dos, tres nodos los que se requieren únicamente. Entonces, con este servicio de proyectos globales, podemos atender proyectos regionales o globales inclusive, para atender toda la necesidad de ese cableado sin que el cliente se preocupe por tener que conseguir, a ver, vamos a investigar a tres integradores de cableado que me presenten tres cotizaciones, imaginen todo el desgaste, ¿verdad?, para el usuario final hacer ese proceso. Mejor se lo deja a Simon y nosotros nos encargamos con nuestra logística a través de nuestros distribuidores, a través de nuestros canales certificados, poder liderar este proyecto. Otro servicio es el de diseño de data center. Podemos diseñar toda la parte de telecomunicaciones del data center que va desde un diseño conceptual, levantamientos, ver los requerimientos del usuario, hasta una ingeniería de detalle que puede llegar a planos en 2D, en 3D, e inclusive una corrida termodinámica con software especializado. Y para ver cómo se comportaría el centro de datos en forma, en una simulación, ¿verdad?, para ver si hay puntos calientes, hacer redistribución de equipos, etc. Y, por último y no menos importante, el liderazgo ambiental de Simon. Es una empresa que sea una moda para nosotros, ser una empresa verde, no es que tengamos 2, 3 años trabajando en esto, sino que Simon tiene décadas trabajando en la parte de sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, somos una empresa con una huella de carbono 179% negativa. Esto es interesante porque si para algunas empresas es difícil llegar a una huella de carbono cero, pues ahora imaginen ese tremendo esfuerzo de tener un 179% negativo. ¿Cómo lo hacemos? Con diferentes estrategias. Por ejemplo, tenemos una planta de energía solar de 217 kilowatts, más de 3.000 acres de reserva forestal, como les comento, por más de 4 décadas. Un relleno sanitario menor al 1%, ya que más del 99% de los materiales se reutiliza, recicla o reinstala sustentablemente al medio ambiente. Y podemos apoyar con todo esto a que ustedes obtengan créditos más fácilmente para obtener una certificación LIT. Ok, diferenciadores. Una parte importante en Simon es que somos un fabricante integral, es decir, tenemos las soluciones de cobre, soluciones de fibra óptica, tenemos los racks y gabinetes, las soluciones de enfriamiento pasivo, lo que les decía, accesorios para optimizar el correcto enfriamiento de los equipos dentro de nuestros gabinetes o racks, y también las PDUs, la parte de la energía, ¿verdad? Las barras de contactos pueden ser sencillas o inteligentes. Esto es importante porque si con alguna solución ustedes tienen una parte, ¿verdad? No, pues este fabricante es fuerte en cobre, pero en fibra no tiene todos los aditamientos, no tiene gabinetes. Eso no pasa con Simon. Ustedes con un solo fabricante pueden tener la solución completa para la conectividad de tecnologías de información. Tenemos un servicio y soporte especializado, ¿sí? Tenemos ingenieros especializados en diferentes ramas, como les comentábamos, especialistas en edificios inteligentes, especialistas en data center, especialistas en sector salud. Podemos apoyarles directamente, ya sea a través del soporte directo de Simon, de los product managers en los distribuidores y de nuestros canales certificados, ¿verdad? Que se van especializando en cada una de esas áreas. Y sobre todo, el desempeño y la calidad de Simon, que es lo que ha distinguido por más de 100 años a la empresa. Es decir, podemos encontrar diferentes marcas en el mercado, por supuesto, pero los invitamos a que prueben las soluciones y que sobre todo las comprueben, ¿verdad? Es decir, yo les puedo decir que tenemos un alto desempeño, una alta calidad, pero la prueba máxima es cuando ustedes, con un equipo de medición, certifican, ¿verdad? Comprueban con valores reales cuál es el comportamiento de estos componentes de cableado. Y en ese sentido, Simon tiene el mayor desempeño posible en el mercado, un precio muy competitivo contra nuestros competidores reales del mismo desempeño, ¿sí? Pero, lo importante es que no tenemos soluciones de cumplimiento mínimo como otras marcas que dicen, bueno, es que tengo mi solución, la buena y aparte la económica, ¿verdad? ¿Cierto? En Simon no tenemos la buena y la económica, todas son buenas. Es decir, no hacemos componentes que apenas y cumplan con lo que dice el estándar, sino que hacemos componentes que cumplan mucho más allá. ¿Para qué? Para protegernos de todas las condiciones no ideales que nos vamos a encontrar en campo. Una noche importante, la publicación CIO Review de Cisco, año con año, evalúa a los 20 proveedores más confiables en Data Center. Y aquí, el único proveedor de cableado estructurado mencionado dentro de ese listado, pues es Simon. ¿Por qué? Porque, como dice la leyenda que vemos aquí, reconoce a Simon como un proveedor de infraestructura de cableado de alto desempeño para Data Center. No es marketing, no es publicidad, no, sino que nos reconoce por el desempeño. Y aquí, dentro de estos 20, como decimos, puede haber fabricantes de UPS, de servidores, de equipos de climatización, etc. Pero el único de cableado mencionado es la compañía Simon. Alianzas estratégicas, precisamente con Cisco, como vamos a ver más adelante. También con IBM, somos integradores globales. Y Tier 1, reconocidos. Con HP. ¿Ok? Entonces, es muy importante que vean que este tipo de empresas confía plenamente en las soluciones de Simon. Entrando al tema de estandarización y tendencias en cableado. Sabemos que existen diferentes estándares, ¿cierto? Algunos han escuchado, algunos seguramente han trabajado con ellos. Pero, estoy seguro que el 90% escuchamos, oímos, manejamos los estándares de la TIA, ¿cierto? El estándar TIA 568, el TIA 569, el TIA 942. Pero, ¿y qué otros estándares hay? ¿Qué otros estándares conocemos? Hay que tener en cuenta que los estándares de la TIA son uno de tantos, ¿verdad? No son los únicos. También tenemos estándares internacionales. Los estándares ISOJEC, como el 11801, que sería algo equiparable al 568. Como el 14763, algo parecido al 569. Como el 24764, algo parecido a la TIA 942. El punto es que los estándares de la TIA pertenecen a un país. Es un estándar regional. Es decir, son estándares norteamericanos, ¿cierto? Porque pertenecen a la ANSI. Pero, los estándares ISOJEC tienen una mucho mayor jerarquía, porque son estándares internacionales. Y recordemos que nuestra Ley Federal de Metrología y Normalización establece que al no existir una norma nacional, debemos primero buscar una norma internacional y entonces, a falta de esta, sí podemos buscar una norma regional o de referencia. También es importante que la Organización Mundial de Comercio le exige a los países dentro de tratados de libre comercio, como es el caso de México, cumplir con normas internacionales. En ese aspecto, ustedes pueden estar tranquilos. Que SIMON cumple con normas TIA, con normas ISO, con normas EN, etc. Aquí una pequeña comparativa de las diferentes normas como mencionábamos. Las normas de la TIA en relación con las normas de la ISO, tengan por seguro que van a encontrar una norma que hable de los mismos temas en ambas asociaciones. Y tendencias decíamos, pues ya se ratificó el 30 de junio de este año, categoría 8, que se divide en categoría 8.1 o clase 1 y categoría 8.2 o clase 2. Finalmente, llegan a la conclusión, tanto la TIA como la ISO, que estos cables tienen que ser blindados. El cable categoría 8.1 por lo menos tiene un blindaje, es un cable del estilo FUTP, y la categoría 8.2 es un cable doblemente blindado. Claro, hay diferencias en el alcance, esto se define en la IEEE 802.3BQ, el grupo de trabajo de la IEEE que define los parámetros, y hay cambios, ¿verdad? Radicales. En lugar de que el enlace permanente sea de 90 metros y el canal completo de 100 metros, aquí empieza a haber algunos cambios, como por ejemplo, enlaces permanentes de 24 metros y posibles canales de hasta 30 metros, dependiendo el tipo y calibre de patchwork que se utiliza para el mismo. Entonces, eso nos dice que esto está orientado, obviamente, a data centers, ¿verdad? Enlaces de muy alta velocidad, pero de corto alcance. Y antes de pasar al siguiente subtema, recalcar la importancia del cableado estructurado, ¿sí? Que tenemos que orientar nuestra consultoría hacia nuestros clientes, usuarios finales, en que ya no vean el cableado estructurado como un mal necesario, ¿verdad? Aquí lo podemos ver claramente, esta gráfica que obtenemos información de Garnet, el analista, nos dice que en un presupuesto de un proyecto de tecnologías de información hay cuatro elementos fundamentales. El software, los servidores, los servidores o equipos de redes de almacenamiento, el networking, es decir, los switches, los routers y el sistema de cableado estructural. Y podemos ver que del total de la inversión de ese proyecto, el 40% lo ocupa el software, del 30 al 35 los servidores, del 25 al 30% de toda la inversión son los switches y routers, y solamente del 3 al 5% el sistema de cableado estructurado. Entonces, aquí es la pregunta, ¿por qué cuando planteamos a nuestros usuarios finales una solución de alto desempeño, como dicen los estándares, ¿verdad? Para nuevas instalaciones, categoría 6A, presentamos esta propuesta con categoría 6A y el usuario nos dice, oye, ¿cómo crees, verdad? ¿Por qué no presentas una solución 6A de alto desempeño si yo necesito ahorrar, no? Ponme un categoría 5A, ¿con eso funciona? Bueno, pues no, ¿sí? Las aplicaciones, el software, todo va demandando, ¿sí? Más transmisión de datos, ancha de banda, etcétera. Entonces, ya no es lo mismo, los estándares nos están recomendando las categorías superiores por estos adelantos y cambios tecnológicos. Pero, entonces, si representa solo el 3 al 5% de toda la inversión, ¿en realidad estaría ahorrando? Si pongo un categoría 5A, pues no. O sea, no impacta en toda la inversión que tengo que hacer. Por el contrario, aprovechemos que es el mínimo porcentaje de la inversión, especificemos la mayor categoría de desempeño posible para que sea una inversión que soporte toda esta infraestructura que sí cuesta el 95%, ¿cierto? Si no pongo en riesgo que opere bien el software, que trabaje bien el servidor, que opere bien la red LAN, etcétera. Y bueno, esto es cuánto cuesta, pero la otra parte de la gráfica, más importante todavía, es cuánto dura, ¿cierto? El software, que es lo más caro, es lo que menos dura, de 1.8 a 2.5 años. Es como yo les digo, no tengo que comprar un antivirus año con año para mi laptop, por ejemplo, o que ya sale una actualización, un parche, etcétera. Los servidores cuestan del 30 al 35 y solamente duran de 3 a 5 años. El networking, de 5 a 6 años. Y en cambio, el cableado estructurado, que es lo que menos me cuesta, es lo que más me puede durar, ¿verdad? 10 años. Estos 10 años, cuidado, no son los 15, 20 años de garantía de producto que les damos los fabricantes. Esa garantía de 20 años es de reposición de material, si algún componente tiene algún defecto, ¿cierto? Estos 10 años, en cambio, se refieren a que el cableado estructurado propuesto, debe soportar 10 años de cambios tecnológicos de las capas superiores. Es decir, 10 años de cambios de switches y routers, 10 años de cambios de servidores, 10 años de cambios de software. Entonces, es cuando se vuelve la mejor inversión el cableado estructurado. Cuando especifico una categoría de desempeño, ¿qué me permite este ciclo de vida? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, Germán, por lo pronto no hay preguntas. Si me gusta, es continuar mi problema. Muy bien. Los sistemas blindados. Vamos a ver primero los dos tipos de cable de par trenzado, ¿verdad? Hay sistemas blindados y sistemas no blindados. Como podemos ver, el cable de la izquierda, el que seguramente conocemos más, el cable UTP, que por cierto, la última revisión de la norma, su terminología correcta, es U diagonal UTP. Es un cable de par trenzado de cuatro pares que no tiene ningún tipo de blindaje. Después, al centro, vemos el cable F diagonal UTP. Es un cable de par trenzado, en donde los pares no tienen blindaje, pero sí hay un blindaje tipo pantalla o película de aluminio, protegiendo, rodeando a los cuatro pares, ¿cierto? Y por último, el cable S diagonal UTP. Un cable doblemente blindado. ¿Por qué? Porque cada uno de los pares ahora sí cuenta con una pantalla de aluminio y una malla trenzada de cobre rodea a los cuatro pares. Entonces, cables sin blindaje, cables con un blindaje y cables doblemente blindados. ¿Cuáles son esas ventajas de los cables blindados? Son bastantes y diversas las ventajas que podemos encontrar en soluciones blindadas. Aquí tenemos una comparativa entre un cable categoría 6A blindado y un 6A no blindado. Vamos a tener un desempeño superior para aplicaciones, por ejemplo, en Gigabit, que requieren un ancho de banda de 500 MHz. ¿Por qué? Porque sabemos que ya el comportamiento a 500 MHz dentro del cable es muy diferente. La atenuación en el cable se ve afectada por cambios en los campos electromagnéticos, por la temperatura. Es decir, ya no es el mismo escenario que teníamos a 250 MHz cuando solamente ocupábamos aplicaciones Gigabit Ethernet. ¿Por qué? Porque ahora los campos electromagnéticos de cada par se incrementan en intensidad y aparte de la diafonía de par a par tenemos diafonía exógena o que llamamos el alien cross-talk. Es decir, la intensidad de los campos magnéticos es tan fuerte que sale del cable y afecta a los cables vecinos que rodean a este cable. Por lo tanto, juega un papel sumamente importante el blindaje para minimizar la diafonía exógena o el alien cross-talk. Por si fuera poco, los cables blindados categoría 6A tienen menor diámetro, es decir, son más delgados que los cables 6A sin blindaje. Como podemos ver aquí en las tablas en la imagen, un cable categoría 6A FUTP tiene un diámetro de 7.37 milímetros exterior, mientras que un cable 6A sin blindaje tiene un diámetro de 9 milímetros, es decir, es mucho más grueso. ¿Qué va a pasar con eso? Pues obviamente va a impactar en el diseño de mis canalizaciones. Voy a requerir canalizaciones de mayor diámetro, de mayor ancho y alto, si fueran canalizaciones abiertas, tanto tiene un costo en estas canalizaciones porque necesito mayor capacidad para poder alojar este tipo de cables. Decimos menor procesamiento digital de señal. ¿A qué se refiere esto? Decimos que en 10 gigabit hay un alto contenido de ruido, precisamente por la diafonía exógena, ¿verdad? Todos los cables están transmitiendo a frecuencias tan altas que empiezan a interferirse entre cables, ya no únicamente entre los pares internos. Por lo tanto, el contenido de ruido en la señal eléctrica es considerable y tengo que poner a trabajar a los procesadores de la electrónica en exceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que trabajar para poder limpiar esta señal, ¿verdad? Este ruido añadido y obviamente si este procesador empieza a trabajar de más, pues va a consumir más energía eléctrica. Si consume más energía eléctrica, se va a calentar más, va a tener mayor disipación térmica. Y entonces también me va a afectar porque el aire acondicionado va a tener que trabajar más para poder mantener a una temperatura estable los equipos de comunicaciones. Entonces es una cadena, ¿verdad?, que por un tipo de cable inadecuado puede estar trabajando ineficientemente en mi datacenter, en mi edificio, consumiendo más energía de la debida. Todo por tener que limpiar el ruido en exceso que está presente en la transmisión de cables no blindados. Entonces todo esto lo puede evitar con un cable blindado. También, como vamos a ver un poco más adelante, me soporta aplicaciones Power Over Items de última generación, mayores temperaturas ambientales o de instalación, y pues tienen un costo total de propiedad optimizado, ¿verdad? Eso también lo podemos ver un poco más adelante. Diferentes soluciones en sistemas de pal trenzado. Tenemos la solución Z-Max, que es una solución de muy fácil y rápida terminación, sin herramienta de impacto. ¿A qué me refiero sin herramienta de impacto? Pues sí, que ya no requiero la famosa ponchadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diseño del conector ya no requiere que yo con la herramienta de impacto coloque uno por uno los conductores dentro de las terminales IDC, sino que es una terminación muy fácil. Me equivoco menos, lo hago un rápido, y por consecuencia, la mano de obra también se ve optimizada. Voy a permitirme pasarles un video muy rápidamente de cómo es la terminación de un conector Z-Max. De hecho, pongan atención, porque solamente dura 58 segundos. Ahí retira el forro del cable, el foil o la pantalla de aluminio, la invierte, la hace hacia abajo, enreda el hilo de puesta a tierra adicional, el mylar, que parece un celofán, es un elemento dieléctrico que impide el ingreso de humedad en el cable, es una protección adicional, por cierto. Cortamos el separador central, como en cualquier solución, y después, miren, una guía muy fácil, en forma plana, cierro el cinturón, y en forma lineal, se presentan los diferentes pares, ya no tengo que cruzar pares, que eso afecta el desempeño en el cable, simplemente con un muñequeo, coloco los diferentes conductores en posición, con una pinza de corte plano, corto al ras el excedente, corto el foil, también excedente, lo coloco únicamente en el conector, y con una pinza ergonómica, hago una presión mínima, y termino mi conector. Entonces, definitivamente, la tecnología, que se le ha aplicado, a ese conector, nos permite una ventaja competitiva, en terminación, en menos errores, en que el desempeño del conector, no depende de la habilidad o experiencia del instalador, que es la idea encima, que cada vez más fácil, pero asegurando un muy alto desempeño. Como pudieron ver, en el conector blindado, el cuerpo metálico, aquí lo vemos, el cuerpo metálico, protege 360 grados, las conexiones internas, donde están los contactos IDC, que me permiten ese alto desempeño. Después, tenemos flux modulares, a los cuales les podemos colocar, unos pequeños iconos de colores intercambiables, se venden por separado, es decir, imaginen que tengamos, diferentes aplicaciones de, voz y datos, CCTV, control de acceso, en lugar de tener, patchcords de 10 colores diferentes, puedo tener todos los patchcords de color blanco, y simplemente añadirle este pequeño clip, en la bota, y así realizar la identificación de servicios, de una manera un poco más fácil, con un stock balanceado. También tenemos otro plug, ven este, es el típico plug, que tiene una presilla, verdad, es una pestañita, que yo tengo que apretar, para poder retirar el plug, pero tenemos otro, que ya no tiene esa pestaña, sino que, al jalar la bota, esta acción, libera unas pestañas, en forma horizontal, que me permiten, trabajar en ambientes de alta densidad, muy comunes, verdad, ahora tenemos switches, paneles de parcheo, de 48 puertos, en solamente una unidad de rack, ¿qué pasa en este escenario? ¿podría yo meter, los dedos, uno abajo y uno arriba, para poder presionar una pestaña, y retirar, un plug? Es difícil, ¿cierto? Luego por eso, nos andamos llevando un desarmador, o en lugar de desconectar el 13, me lleve el 13, y el, no sé, el 25, entonces, hay que tener cuidado con esto, lo podemos resolver de una manera tan fácil, con, la ingeniería aplicada, a un componente, ¿cierto? para ambientes de alta densidad, después tenemos la solución Tera, la solución Tera, es para las categorías de desempeño, 7 y 7A, con estas tecnologías, además de soportar, sin ningún problema, aplicaciones de gigabit, de 2.5 gigas, de 5 gigas, y hasta 10 gigabit, y eventualmente, podríamos llegar a soportar 25 gigabits, con condiciones especiales, esperando a que se liberen los estándares, el conector, muy diferente, ¿cierto? al típico RJ45, es un conector cuadrangular, ¿sí? hay diferentes plugs, hay plugs de 4 pares, hay plugs de 2 pares, o inclusive plugs de un par, es decir, aquí podemos ver un panel, en el cual yo puedo compartir, un solo conector, para sacar 2 aplicaciones, de 2 pares, recuerden que el cable tiene 4 pares, pero no todas las aplicaciones, requieren los 4 pares del cable, por ejemplo, un teléfono analógico, ¿cuántos paros requieren? pues un teléfono analógico, una línea, requiere un solo par, para transmitir la voz, una pantalla, de televisión, requiere un solo par, entonces yo puedo jugar, con diferentes patchcords, tenemos patchcords, de un par a RJ11, de un par a conector coaxial, para conectar una tele, o de 2 pares a RJ45, para conectar una computadora, a 10-100, por ejemplo, ¿verdad? a 100 megabits, entonces imaginen lo que pueden hacer, con el conector Tera, con un solo conector en la pared, y con un solo cable, pueden dar servicio, hasta 4 aplicaciones, por ejemplo, 4 aplicaciones de un par, o 2 aplicaciones de 2 pares, etc. Adicional, recuerden, el cable doblemente blindado, el cable que tiene, blindaje en cada par, y un blindaje rodeando los 4 pares, bueno, con esos cables doblemente blindados, y los conectores Tera, logramos, tener una inmunidad electromagnética, de grado militar, llamada Tempest, ¿sí? Es una prueba especial, que tenemos un certificado para ello, que el único fabricante, de cableado estructurado, que la pudo pasar, fue Simón, con nuestra resolución Tera, ¿verdad? Es decir, se corren señales dentro del cable, y con equipos de medición, de campos electromagnéticos, muy sensibles, se mide, si sale algo de señal, en forma de campo electromagnética, del cable, que yo pueda robar, y transformar en información. Entonces, esta prueba Tempest, le interesa mucho, a aquellos proyectos, por ejemplo, de Sedena, o inclusive, tenemos casos de éxito, en sector bancario, y también en casinos, en casinos, donde les importa, proteger la información al máximo, para evitar fugas, de información, sabotajes, y saben que al mismo cable, no le pueden robar, nada de información. Tenemos también soluciones, de conectores industriales, la familia Rob Deist, conectores industriales, tanto para cobre, o para fibra, este es el jack, este es el plug, ese cierre tipo bayoneta, me permite una protección IP67, es decir, puede soportar inmersión de agua, pero vamos a pensar, que no lo vamos a sumergir, pero muy común, en una planta industrial, al terminar el día, hay que lavar la maquinaria, con agua presión, con jabón, etcétera, ¿verdad? Pues imaginen, que con este sistema, perdón, con este jack, con este plug, o con una tapa, que se le puede poner el jack, tiene un cierre hermético, en el cual, me va a permitir operar, sin ningún problema, o también patch cords, con tres tipos de forro, de PVC, de poliestireno, o de poliuretano, que tenemos una tabla, para identificar, a qué abrasivos, son resistentes, cada uno de ellos, en ambientes industriales, vamos a pensar, plataformas, campos petroleros, industrias químicas, etcétera. Perdón, ¿alguna pregunta? Voy bien. ¿Voy bien? Perfecto, continuamos. Ok, el internet de las cosas, y el power of the internet, ¿verdad? Me imagino, han escuchado mucho, el término de internet de las cosas, pero, ¿de dónde viene? Pues viene, de que cada vez, tenemos más dispositivos, más aplicaciones, normalmente, tenemos uno o dos celulares, la tableta, la computadora de la casa, bueno, ahora está en red, y se conecta a internet, ¿cierto? Entonces, todos estos dispositivos, están generando una cantidad, muy, muy grande de información, que tiene que ser procesada, en algún lugar, almacenada, intercambiada, y todo esto, pues, nos va, requiriendo, mayor capacidad, mayor ancho de banda, en nuestros cables de comunicaciones, pero también en la forma, de diseñar estos inmuebles. Pero, por ejemplo, vemos este escenario, típico, en el que, tenemos un teléfono IP, tenemos la telepresencia, ¿sí? Una, una persona que nos atiende, vía remota, tenemos las cámaras IP, tenemos pantallas, con anuncios de la empresa, ¿sí? Tenemos las persianas, Power Over Internet, o sea, que también se alimentan, por el mismo cable, de par trenzado, para automatizar, la entrada de iluminación natural, controladores de aire acondicionado, ¿sí? De los dampers, que liberan el aire, en una determinada zona, y cada vez más, y más aplicaciones, hasta, inclusive, la iluminación LED, ¿verdad? Aquí la tenemos, iluminación LED POE, es decir, sí, ya hay luminarias, que son Power Over Internet, que aprovechan, la tecnología LED, de muy alta eficiencia, pero, también ya se alimentan, directamente, a través de los cables, de par trenzado, a esta plataforma, se le llama, Cisco Digital Sealing, ¿sí? Trabajan los tres grandes, Cisco Systems, en la parte de, equipos de networking, Philips, el líder en iluminación, y Simon, el líder en conectividad, se juntan, desarrollan, en sus laboratorios, y lanzan esta plataforma, en febrero, que se llama, Cisco Digital Sealing, es decir, integrar, como una aplicación más, ahora, la iluminación LED, Power Over Internet, controlada por, el mismo cable, de par trenzado. Pero, ¿qué temas, debemos tener en cuenta, con Power Over Internet? Bueno, así como hay aplicaciones, 100 megas, 1000 megas, 10.000 megas, o 10 gigas, ¿verdad? que van avanzando, el Power Over Internet, también avanza, en sus requerimientos, de energía eléctrica, es decir, el Power Over Internet, tipo 1, da una, capacidad, de 15 watts, por puerto, a cada dispositivo, pero, pero, a partir del Power Over Internet Plus, que lo podemos encontrar, como PoE, más, ¿verdad? El PoE Plus, requiere, 30 watts, por puerto, y después, vienen, el PoE, tipo 3, y tipo 4, ya se acercan, ¿verdad? que van a tener un consumo de 60 y de hasta 90 watts por puerto, imaginen, un amper circulando por cada par, entonces, van a ser escenarios muy interesantes de cómo vamos a tener que controlar esta potencia, pero, hablando de los cables de par trenzado, ¿qué efecto tiene que ahora, en lugar de manejar 15 watts, yo transmita 30 watts por puerto sobre el cable? Pues, evidentemente, va a haber un aumento en la temperatura de operación del cable, ¿sí? por transportar esta corriente adicional, ¿y cuál va a ser ese efecto? Aquí en esta tabla podemos ver, y evidentemente, los cables de menor categoría, y sin blindaje, los cables UTP, tienen un aumento de temperatura muy grande, cuando transmiten esta corriente en Power Over Internet Plus, en cambio, a mayor categoría de cable, y sobre todo, si es blindado o doblemente blindado, vemos que hay una estabilidad, ante ese incremento de temperatura, es decir, no se eleva tanto la temperatura, ¿y por qué me interesa que no se eleve la temperatura? Pues, porque tiene un efecto directamente proporcional, en la atenuación del cable, es decir, con un cable categoría 6A UTP, en lugar de poder llegar a distancias de 90 metros, me va a reducir el enlace 18 metros, es decir, en lugar de llegar a 90, voy a poder diseñar hasta 72 metros, imaginen esa limitante, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de CSTD, ¿verdad? que tenemos una cámara, una nueva cámara, de solución, digo, de resolución megapixel, es cámara PTZ, pero, en la especificación técnica, me dice que trabaja con POE Plus, ah, pues, cuando opere a esos 30 watts, se va a calentar el cable, y si yo pongo un cable categoría 6A UTP, o un 6 UTP, o un 5E UTP, no se diga, ¿verdad? Pues, no voy a poder llegar a 90 metros, con esa cámara, sino únicamente a 72, 70 metros, por eso, es importante seleccionar el tipo de cable adecuado, porque ustedes dirían, bueno, pero, ¿para qué quiere un 6A, verdad? si la cámara solamente tiene un puerto de 10, 100, de 100 megas, bueno, ahora no solo nos vamos a preocupar por la velocidad del puerto internet, sino también por la alimentación eléctrica que va a correr sobre él, si va a importar si es POE o si es POE Plus, entonces, es un diferenciador muy importante, pero bueno, vamos a ver qué pasa con un cable 6A F UTP, el que tiene un blindaje, miren, en lugar de que me afecte 18 metros, me afecta únicamente 3, es decir, si puedo diseñar hasta 87 metros de enlace permanente, muy diferente, ¿cierto? y además que quedo protegido de interferencias magnéticas, además que tiene menor diámetro, me ocupa menos espacio en canalizaciones, menos costo, ¿verdad? de canalizaciones, entonces, si ven todas las ventajas de los cables de categorías superiores y en soluciones blindadas, nos permiten una mayor estabilidad en temperatura, etcétera. Pero, ¿qué más pasa con Power Over Internet? Aquí tenemos un plug, ¿verdad? El contacto del plug, este sería un jack. ¿Qué pasa cuando yo conecto y desconecto dispositivos que están trabajando con Power Over Internet? Bueno, como hay una corriente eléctrica, cada vez que yo conecto y desconecto, hay un arco eléctrico, ¿verdad? Un arco eléctrico que está degradando el componente, entonces, cuando entra el plug en contacto con el jack, hay un primer punto y hay un arco eléctrico. Sigue avanzando el plug hasta su posición final y entonces la superficie por donde pasan los datos y la alimentación eléctrica entre el plug y el jack queda sobre un punto con daño por arco eléctrico. Esto es lo que sucede en otras soluciones, ¿verdad? En otras tecnologías. Pero encima tenemos los contactos del jack de forma de tipo corona. Esto me permite que aunque hay un primer punto de contacto, la posición final queda de esta forma y entonces la superficie por donde pasan los datos y la alimentación eléctrica queda libre de daño por arco eléctrico. ¿Eso en qué se traduce? Pues evidentemente en un mayor tiempo de vida útil de las soluciones cuando trabajamos con POE. Es decir, otras soluciones pueden funcionar bien durante 3, 4, 6 meses, ¿verdad? Y vemos que antes del año, pues ya no enciende la cámara, el access point tampoco enciende. Bueno, pues es un efecto que hay que considerar. Es un efecto real que ocurre cuando tenemos contactos con Power Origin. Y nosotros no tenemos este problema, cumplimos con una certificación, una prueba internacional que es la JEC 60512-99-001. Tenemos el documento también para avalar que nuestros componentes tienen un mayor tiempo de vida cuando se someten a energía con Power Origin. Perfecto. Ahora vamos a ver el tema de convergencia y cableado por zonas. ¿A qué nos referimos a convergencia? Bueno, del lado izquierdo tenemos un edificio, ¿verdad? Que está cableado y tiene infraestructura en un esquema tradicional. Es decir, cada aplicación tiene su cableado, cada aplicación va en sus propias canalizaciones, cada aplicación tiene sus cuartos de comunicaciones, entonces todo por separado, ¿cierto? En cambio, en el esquema convergente, ¿por qué si ya todas estas aplicaciones hay tecnologías IP? Tenemos cámaras IP, tenemos obviamente los access points son IP, tenemos controladoras biométricas o de proximidad que también son IP. Ya inclusive los detectores, los sensores de fuego, ya hay soluciones IP y ya lo va a aceptar próximamente la NFPA, ya está haciendo su borrador, para aceptar como otra opción sensores y cableado a través de tecnología Ethernet. Les mencionaba que también tenemos ya luminarias, ¿verdad? Luminarias LED, ¿sí? Power Over Internet, obviamente son IP. ¿Por qué si todo es IP? ¿Por qué no lo llevamos por un solo cable, por una sola canalización y en un solo cuarto de comunicaciones? Entonces, esa es la forma de converger todos estos sistemas en una sola infraestructura física de cableado estructurado. ¿Va a haber ahorros? Claro que va a haber ahorros significativos, tanto en canalizaciones, en espacios que necesito para poder alojar todos los equipos. Y también importante, si aquí necesitaba un proveedor para cada uno de estos sistemas, para que fuera a hacer su cableado, para que fuera a hacer su canalización, aquí puedo tener a un solo proveedor de cableado estructurado que implemente toda la infraestructura troncal común para todas las aplicaciones y ya únicamente tiene que venir el especialista de sus access points a colocar el access point en este punto y configurarlo en el cuarto de comunicaciones. Lo mismo la controladora de acceso la pone en el punto, en la puerta, etc. Y en el cuarto configura el panel y listo. En lugar de tener 10 pólizas de mantenimiento, voy a tener una sola. Pero aquí lo importante es, ¿quién quiere llevarse todo esto? Entonces, es la importancia de poder tener esa capacidad de ser un integrador de cableado que ahora voy a poder tener toda esta infraestructura a mi cargo. Es decir, amplío mi alcance, ¿verdad? Si a lo mejor nada más iba yo por el cableado de voz y datos, ahora puedo hacer el cableado de todos los sistemas. Y nada más el especialista va y configura sus soluciones puntuales. ¿Qué beneficios hay en trabajar en convergencia? Bueno, aquí del lado izquierdo vemos los costos del esquema tradicional y aquí los costos del esquema convergente. Decíamos que los materiales de la construcción, la primera barra, obviamente se van a reducir los costos en convergencia. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 10 canalizaciones subutilizadas, pues voy a tener una canalización en donde podría correr todas las aplicaciones, ¿cierto? El costo de la inversión inicial, la segunda barra, puede ser muy parecido, puede ser igual, puede ser un más o menos 10%, pero lo interesante no es cuánto representa la inversión inicial, sino cuánto cuestan los movimientos, adiciones y cambios de todos los servicios que van a requerirse y cuánto es los gastos operativos de ese inmueble. Es decir, ¿ven que es mucho más alto el gasto operativo de un inmueble que lo que me cuesta construirlo? Sí, y sobre todo si es un datacenter, ¿verdad? Que un datacenter cuesta 400% mantenerlo de lo que me costó construirlo en los primeros 3 a 4 años. Imaginen, ¿verdad? Si no lo planeo bien y me cuesta tanto mantenerlo, y luego para que me digan que un datacenter se vuelve obsoleto a los 7 años, peor aún, ¿cierto? Entonces es importante porque un edificio no lo construyo para que dure 2 o 3 años, ¿verdad? Quiero que dure 15, 20 o 30 años. Entonces es importante ver cuánto me cuesta el mantenimiento durante 30 años de ese inmueble, ¿verdad? Cuánto me cuesta meter servicios, cambiar servicios, reubicarlos. Eso es la importancia de la convergencia. El ahorro real está en lo que llamamos el OPEX, ¿verdad? Los gastos operacionales. Y para eso, el cableado, pues lo tengo que diseñar por zonas, ¿verdad? Cableado, zonificado. Esto ya existía desde siempre en los estándares de cableado, pero vuelve a tomar fuerza, ¿verdad? Por esta parte de convergencia. Es decir, siempre han existido los puntos de consolidación, ¿sí? Entonces yo puedo venir de mi cuarto de comunicaciones, poner un punto de consolidación, y de este punto de vista, reparto aplicaciones para voz y datos, para control de acceso, para fuego, para iluminación, para CCTV, etc. No importa qué servicio sea, porque como todos son IP, todos los puedo atender con la misma infraestructura de cabello estructurado. Pero para eso, necesito diseñarlo de esta forma, ¿verdad? Por zonas, saber la capacidad que debo dejar preparada a futuro, para que después sea menor el costo de nada más poner un cable de 2, de 5, de 8, 10 metros, ¿verdad? Contra el costo que representaría poner el cable para una cámara desde aquí, 70, 80 metros, hasta el cuarto de comunicaciones. ¿Qué elementos me voy a encontrar típicamente? Bueno, digamos que este escenario, en donde aquí abajo es el área de oficinas, esta raya representaría, digamos, el plafón, ¿verdad? El falso plafón. Y aquí arriba del plafón sabemos que hay un mundo de cables, ¿verdad? Bueno, hay que tener una consideración importante que la mayoría de los edificios donde hay un plafón, digamos, un muy, muy alto porcentaje, aquí arriba hay un manejo de aire ambiental. Es decir, viene el aire acondicionado en ductos, sale el aire acondicionado, pero retorna, ¿cierto? Ocupa toda la cámara superior del plafón como retorno hacia la manejadora. Entonces, como hay una circulación de aire aquí, esto es una cámara plena. Y los códigos eléctricos me piden que yo cumpla, ¿sí? Con esta clasificación de los materiales que se encuentran aquí. Ustedes no se preocupen porque todos nuestros componentes tenemos cable plenum. Estas cajas plásticas son de termoplástico aprobado, listado por UL2043 para utilizarse en cámaras plenas. Y aquí abajo, pues, vamos a encontrar estos escenarios, ¿verdad? Aquí en mi cuarto de comunicaciones, el cable llega a un punto de zona, del punto de zona llego a mis salidas, y de mis salidas me conecto a mis dispositivos, ¿verdad? Ya sea un access point, un videoproyector, etc. Tenemos este tipo de caja de zona, una caja muy práctica, tiene tres accesos de cables, viene con sus monitores para proteger el cable, trae una placa que actúa como un panel modular, un panel vacío, para aceptar hasta 24 conectores, perdón, yo puedo llegar aquí con mi cableado, y de aquí salir hacia las aplicaciones, hacia salidas de telecomunicaciones en una oficina para una computadora, salidas en el plafón para controlar iluminación, etc. También tenemos gabinetes de pared optimizados, es decir, tienen un ancho de 73 centímetros en lugar de 60, ¿para qué? Para que yo tenga este espacio importante para poder organizar adecuadamente el cableado. Se le pueden colocar diferentes accesorios, diferentes accesos de cables, la placa fija y todo el gabinete se puede abatir para poder tener acceso a la parte posterior de los paneles, o este otro aditamento que se llama un cable tray rack. Es un pequeño rack, lo hay de dos unidades, de cuatro unidades o de seis unidades de rack. Yo puedo montar distribuidores de fibra, de cobre, un switch, una barra de contactos, lo que yo necesite. Viene con los aditamentos para muy fácilmente acoplarse y sujetarse de una bandeja, tipo malla electrosoldada o de una tipo escalera, etc. Me sirve para actuar como punto de consolidación, ¿verdad? Aquí está mi cuarto, mi panel, viene el cableado, pongo ese cable tray rack, pongo paneles, ¿verdad? Y de aquí salgo de nuevo con cable hacia mi salida de telecomunicaciones en el área de usuario, en el Facebook, ¿cierto? Ok, las soluciones de fibra óptica. Tenemos diferentes soluciones. Entonces, una solución de muy alta densidad, tenemos una bandeja de fibra óptica que acepta hasta 144 puertos de fibra óptica en conector LC para ambientes de muy alta densidad, con peines organizadores que me permiten fácilmente sacar cualquier jumper en cualquier momento, aunque esto esté lleno, se divide en tres subbandejas para manejar de 24 en 24 jumper, en lugar de 72 a la vez. Ocupa módulos o cassettes que se insertan fácilmente por la parte de enfrente o atrás. Y recuerdan el plug de cobre que no necesitaba una pestaña para presionarse. También tenemos el mismo plug en fibra para LC que con la acción de jalar la bota libera los seguros y no tengo que presionar nada. Y cuando hablamos de plug and play, son soluciones de fibra óptica prearmadas, es decir, ya viene preconectorizado de fábrica. Este conector, el conector MPO, tiene 12 fibras en su interior. Yo puedo pedir un cable de 30 metros para comunicar dos cuartos de comunicaciones, pido mi cable de 30 metros con punta MTP de cada lado, y es tan fácil como tender el cable, cuidar que llegue adecuadamente a la bandeja, conectarlo por la parte de atrás a un cassette haciendo clic y listo. No tengo que volver a hacer fibra óptica. Por eso dice que la implementación se lleva en un 75% menos de tiempo, ¿cierto? Y esto viene ya probado de fábrica, aunque sí tengo que hacer las pruebas de campo, ¿verdad? También, aquí están, miren, los cassettes. Yo entro por la parte de atrás con el conector MPO, hago un clic, y por la parte de enfrente tiene 12 o 24 conectores. Y los conectores prepulidos, ¿sí? Estos sí son manuales, pero es muy sencillo. Ya no tengo que pulir con cinco lijas, verlo en el microscopio. Es decir, simplemente pelo la fibra, la meto a una cortadora, después lo pongo aquí en esta crimpedora, bajo la palanca, y listo. Mi conector prepulido está listo para conectarse a mis paneles de fibra óptica. Así se podría ver una solución de muy alta densidad con distribuidores Lightback. Aquí en solamente 10 unidades de rack tengo 1400 fibras, ¿verdad? Y finalmente los gabinetes. Entonces, tenemos diferentes tipos de gabinetes. Este gabinete Versapod tiene la gran particularidad de que cuando yo tengo dos gabinetes adyacentes, entre esos dos gabinetes se crea un espacio vertical que llamamos espacio 01, en el cual puedo colocar diferentes tipos de accesorios, pero lo más importante es que es un espacio de 7 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de fondo, porque los postes internos están remetidos 6 pulgadas. Entonces, entre dos gabinetes, tengo diferentes accesorios que puedo montar ahí, como estos. Accesorios para montar cassettes de fibra, accesorios para montar conectores de cobre, o paneles combo, ¿verdad? Al centro, cassettes de fibra y a los lados conectores de cobre. Y ven que tiene unos rieles, es porque yo puedo jalar hacia enfrente el aditamento, inspeccionar las conexiones y volverlo a poner en su lugar. Entonces, una capacidad muy alta de conexiones de fibra y cobre, muy modular e intercambio en cualquier momento. Tenemos las chimeneas para manejar térmicamente la solución, cuando ya requerimos soluciones de más de 5 kilowatts por gabinete hasta 13 kilowatts. Y por último, las soluciones de power and cooling. Se refieren, en la solución de enfriamiento pasivo, tenemos lo que es la contención del pasillo frío. Es decir, tengo fila 1, fila 2 de gabinetes. Lo que hago es ponerle unos paneles superiores, una puerta al principio del pasillo, una puerta al final, y se ve de esta forma. Hago la contención del pasillo frío para que el aire no esté circulando libremente por todo el cuarto, sino que entre a donde quiero, ¿verdad? A los gabinetes para enfriar a los servidores, equipos de comunicaciones que se encuentran en el interior. Contención del pasillo caliente. Y las PDUs, que son las barras de contactos. Tenemos desde barras sencillas, sin ninguna inteligencia, barras con un display en forma local, que yo puedo ir y ver qué corriente, qué voltaje, qué capacidad en watts está consumiendo la barra. O inteligentes, que aparte del display, tienen un puerto de red. Yo puedo conectarme vía mi explorador de internet con un usuario y un password, y puedo tener acceso a todos los parámetros específicos. Pero adicional, le puedo colocar sensores ambientales. Tenemos los sensores. Tenemos el sensor de temperatura, o un sensor de tres variables, el de temperatura, humedad relativa y flujo de aire. Entonces, además de que puedo ver los parámetros eléctricos, puedo tener los parámetros medioambientales de mis cuartos de comunicaciones. En una sola solución. No requiere software, no paga licenciamiento, y puedo tener todo en una sola plataforma. Diferentes tipos de contactos, de entrada, de salida. Y finalmente un caso de estudio que se los vamos a dejar en la presentación. Quisiera finalizar, si hay algunas preguntas que tenga la audiencia, con todo gusto. ¿Habrían algún comentario final? ¿Qué tal, Germán? A ver, déjame, estoy verificando aquí si tenemos alguna pregunta. Ah, ok. Aquí hay una. Dice, la solución de arco para el POE aplica en todas las categorías. Tenemos aprobados nuestros conectores Z-Max y Tera. Entonces, la respuesta sería, sí, para cualquier categoría, mientras sea un conector Z-Max o un conector Tera. Es decir, el conector Z-Max lo tenemos desde categoría 5E, categoría 6 y categoría 6A. Y el conector Tera cubre categoría 7 y 7A. Ok, perfecto. A ver, déjame verificar si tenemos alguna otra pregunta. ¿O podemos abrir micrófono? ¿O podemos abrir micrófono? Aquí, a través del chat, no sé si puedas o tengas acceso ahí al panel de preguntas. Sí, pero lo veo muy pequeñito el panel. Lo puedes arrastrar hacia enfrente, a ver si. Una pregunta, ¿nos vas a poder proporcionar la presentación tú, Germán? Sí, claro que sí, con gusto. Ah, ok. Sí, eso me están solicitando la presentación. Sí, claro. De hecho, este webinar lo vamos a subir a nuestra página. Ahí lo vamos a subir. A ver, tengo una pregunta que dice, ¿cuándo crees que se libere la CAT 7? Esa es una pregunta muy importante y que me gustaría dejar clara, porque es una mala información en el mercado. Categoría 7 tiene desde el 99. Otros sacamos nuestro cable categoría 7 y nuestros conectores 7 desde el 99. No es algo nuevo. Lo que pasa es que la categoría 7 y 7A está especificada únicamente en los estándares ISO-JEC, o sea, los estándares internacionales. No existe en las normas TIA, pero no porque no esté en las normas TIA, quiere decir que no esté avalada. Lo que hizo la TIA fue desarrollar hasta la categoría 6A y no quiso desarrollar más allá. Pero la categoría 7 y 7A perfectamente existen desde hace muchos años en las normas internacionales. ¿Por qué no las conocemos? Recuerdan, decía yo al principio en el tema de estandarización, porque estamos muy acostumbrados a las normas norteamericanas, ¿verdad? La influencia de nuestro vecino hace que sean muy comunes las normas TIA, nuestra misma norma eléctrica, pues no es más que la homologación del NEC, ¿verdad? Pero ahí están en los estándares internacionales, entonces está perfectamente soportada. Digo, para que no les vayan a decir la competencia, ¿no? No, cuidado, porque la categoría 7 y 7A ni siquiera existen, o para nada, ¿no? Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, déjame revisar aquí, Germán. Bueno, aquí preguntan que cuándo Syscom tendrá estas soluciones, pues ya pronto, ya la parte de conectividad ya nos llegó, ya la tenemos en stock. Sí, ya pueden solicitarse a su agente de ventas, si quieren alguna cotización, ¿sí? En específico. Ya pronto la tendremos. Así es, y también los que estén aquí en la Ciudad de México, cuando nos gusten visitar, se pueden comunicar con Syscom y pedirnos una visita a nuestras oficinas. Tenemos un demo showroom ahí de las soluciones implementadas en los gabinetes, todos los tipos de paneles de cobre y fibra. Y cuando gusten, podemos recibirlos también. Hacer una pregunta aquí, Germán, que si las cajas de zona no afectan en el costo. No, dependiendo, porque la caja de zona que vimos, me voy a regresar. Si, por ejemplo, yo requiero un punto de consolidación para únicamente cableado, me conviene más esta caja, que además de tener la envolvente, actúa como un panel de parcheo aquí adentro. Si es puro cableado lo que voy a poner, me conviene esta caja, pero decíamos que el cable tray rack me sirve tanto para paneles de cobre, paneles de fibra, o podría poner un switch aquí arriba, o una PDU. ¿Sí me explico? Es para escenarios diferentes. Aquí tengo que considerar el costo del cable tray rack, más el costo de los paneles, pero es porque es para una aplicación diferente, me soporta diferentes equipos. O cuando no tengo otra opción, ¿verdad? A lo mejor los gabinetes internamente ya están saturados, ya no hay unidad rack dentro del gabinete donde poner un panel más, pues lo pongo aquí arriba, y no hay nada en el estándar que me impide hacer esto. Mientras yo cuido el cable, el radio de curvatura, esté bien terminado, etcétera, no tengo ningún problema. Hacen aquí muchas preguntas sobre la certificación, Germán, la certificación de Simón, que cuando hay una disponible, dónde pueden encontrar la información. Bueno, la información de esa parte de los cursos la pueden solicitar conmigo, o en nuestra página ya tenemos programados los cursos RI que se estarán impartiendo próximamente. Así es. Y exacto, pueden comunicarse con CISCOM para que les pueda dar las fechas de los cursos de certificación programados por Simón y los que ellos tienen como distribuidor también agendados para los niveles RI. Hacen otra pregunta aquí, que si en la página de Simón se ubican los procedimientos para la preparación de los conectores, patch panel, etcétera. Sí, si vienen ahí en la página, ¿verdad? Sí, ahí los he visto yo. Una disculpa, digamos que fue el último punto que nos quedó nada más de la página, pero lo podemos ver rápidamente. Ustedes entran a simon.com.la y los manda a la página de Latinoamérica. Bien, aquí en la segunda pestaña de productos y soluciones, van a encontrar seccionado por diferentes familias de productos, lo que están buscando, ¿verdad? Gabinetes, todo lo que tenga que ver con el área de trabajo, los faceplates, los jacks, paneles, racks, cables, etcétera. Y ustedes se pueden ir a la página de, a la sección de soporte y encontrar los product installation instructions. Estos son los instructivos de instalación, o sea, los manuales de instalación o los videos de instalación, las hojas técnicas. Viene toda la información que ustedes requieran, inclusive tenemos ya los dibujos de AutoCAD y en PDF de cualquier componente que tengamos, incluido las figuras de vicio. Si alguno de ustedes ocupa vicio, se mete también a esta sección, descarga sus librerías y en vicio va arrastrando los componentes y puede hacer sus diagramas de forma muy sencilla. ¿Es necesario aterrizar todos los racks de voz y datos siempre? Si estamos utilizando, bueno no, la pregunta es, la respuesta es sí. No importa si estamos utilizando cable no blindado o cable blindado, el rack, la canalización, el gabinete, todo siempre debe estar puesta a tierra por código eléctrico. Pero si además estamos utilizando cableado blindado, por supuesto que debe estar cada panel independiente puesta a tierra en una barra que se coloca dentro del rack o del gabinete. Les enseño esa barra. Esta barra se coloca en el rack o gabinete y se debe de colocar un cable calibre 12 forrado, color verde, desde cada panel a la barra en forma independiente. No hay que cascadearlo, es decir, pongo un jumpercito del panel 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y el 4 lo mando a la barra. No, es en forma estrella, independiente. Entonces, esa es la forma en la que se hace. Esta es una barra horizontal de 19 pulgadas de ancho. Ya viene perforada, ya trae algunos tornillos, trae su cable calibre 6 AWG para conectarlo de esta barra a la barra o al sistema de puesta a tierra del cuarto de telecomunicaciones. Es diferente. Entonces, para esta barra van a llegar los cables calibre 12 de cada panel blindado en forma independiente. Ok, Germán. No, pues, hay más preguntas aquí todavía. Esas no hay problema. Aquí yo las respondo a través del chat. Muchas gracias por la presentación, Germán. Muy claro todo. Muy buena la presentación. Como les comentaba, está siendo grabada y se va a subir a la página de Syscom para que la puedan ver de nuevo, si gustan, y que puedan descargar la presentación sin problema. Pues, por mi parte es todo. Les comparto mi correo. Yo soy Adrián Alarcón. Mi correo es adrian.alarcón. ArrobaSyscom.mx. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me pueden mandar la información sin problema y yo les puedo apoyar. Muchas gracias, Germán. Yo también te agradezco tu foro, Adrián, y pues estamos atentos a cualquier requerimiento. Ok, perfecto. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.